La justicia, muchas veces. El fiscal está a punto de lograr que la causa prospere como misilio calificado y este tipo va camino a comerse una cadena perpetua. A menos que consiga pronto un abogado en serio que se ocupe de su defensa. Es ciega. Trabajaba en una carnicería, no entiende nada, necesita ayuda. Es mi designación como abogado defensor. Firme aquí, debajo de su nombre. Yo era su esclavo, ¿sí? Bien, Santiago, ya que cuento con vos para levantar esta carnicería. Sí, patrón. Esta carna está como abombada, patrón. ¿Cómo? ¿Sabes lo que es esto? Esto es plata. ¡Plata! Andá, descargá, que yo hago. ¿Te ha pasado algo? Dale, vamos a bajar esto que esto apesta, dale. El ingrediente secreto. Hipoclorito de sodio. Me llevé un kilo de milanesas y ¿sabes qué? La carne estaba mala. No, no puede ser. Acá vendemos calidad. ¿No puede ser? Tengo a mi nenita enferma desde anoche. ¿Usted es el dueño de acá? Mirá lo que le ha pasado a esa nena. ¿Y si se enferman otro? ¿Qué querés que yo haga, eh? Buenas tardes. ¿Dromatología? ¡Fuera! ¡Mira! Mirá, que yo me entero de todo, ¿eh? No te quedás acá porque me debés. Ahora, señores, yo les pregunto. ¿Hasta qué punto es posible explotar a un hombre? ¿Quién sabés qué me va a matar? ¿Quién es el patrón? Radiografía de un crimen. Flix Latino. Tu cultura. Tus películas. ¡Gracias!